Y nuevos casos de la viruela del mono fueron confirmados en el país. En Santander, según la Secretaría de Salud, hay seis posibles contagiados. Dos hombres de 20 y 29 años en Bucaramanga, dos mujeres de 26 y 42 años y un hombre de 27 años en Florida Blanca, más un hombre de 41 años en Pie de Cuesta. En el departamento del Cauca fue confirmado el primer caso.